Yo creo que tenemos la dicha, los mexicanos, de contar con dos instituciones, como la Secretaría de Marina y como la Secretaría de la Defensa Nacional, que son realmente dos pilares del Estado mexicano, para la defensa de la soberanía y también para la protección de los mexicanos, para la seguridad pública, no sólo para la seguridad del Estado. Y no es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Se estaba desaprovechando la utilización de estas instituciones para atender el principal problema que heredamos, el de la inseguridad y el de la violencia. El candidato escribió un libro y lo propuse. Argumenté que para eso no se necesita el Ejército en las calles. Tenían 230 mil elementos en la Secretaría de la Defensa, más de 60 mil en la Secretaría de Marina, y no podían estos elementos hacer labores de seguridad pública. Que era realmente incongruente en la historia de México. Entonces, ¿por qué teniendo ahí al Ejército, a la Marina, no podemos nosotros aceptar un gobierno militarista? Además, esto no le conviene ni siquiera a la misma institución militar. Para darle protección al pueblo. Para darle protección al pueblo. Y no hay que olvidar, el presidente de la República, además de ser el representante del Estado mexicano, es el comandante de las Fuerzas Armadas. Entonces, mucho depende de lo que haga el presidente. Por eso las masacres. Pero esto es distinto. Nosotros no vamos a dar la orden de que el Ejército de la Marina reprima al pueblo. Pero, ¿tiene claro que el Ejército está subordinado o coordinado con la Guardia Nacional? Sí, hay coordinación, es un consejo. Pero yo les quiero plantear que necesitamos de la disciplina, del profesionalismo, de la Marina y del Ejército. Hay que cuidar a esa institución que es el Ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Por eso, aunque me critiquen de que quiero militarizar el país, voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Y como no tengo problemas de conciencia, por eso puedo plantearlo. ¡Gracias! 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 Gracias.